El presidente de la República, Luis Abinader, recibió en el Palacio Nacional a su homólogo, el presidente electo de Guatemala, César Bernardo Arevalo de León. Su llegada a la Casa de Gobierno se produjo a las 2 de la tarde. Fue recibido por la Guardia de Honor y de inmediato se dirigió a la audiencia privada con el mandatario, en la que también participaron la vicepresidenta Raquel Peña y los ministros administrativos de la presidencia, José Ignacio Paliza y de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez. De igual forma, estuvieron presentes los viceministros de Relaciones Exteriores Rubén Silié y José Julio Gómez, así como la embajadora dominicana en Guatemala, Sara Emilia Altagracia Paulino Cárdenas. En horas de la tarde, el presidente Luis Abinader y el presidente electo guatemalteco participaron ayer lunes de la acostumbrada rueda de prensa La Semanal.